En estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece un mensaje con motivo de este 111 aniversario del Día del Ejército Mexicano. Vamos a escucharlo. Es el presidente que ha sido más atacado y traicionado en nuestra historia, al grado de que el gran escritor José Vasconcelos llegó a decir que México no se merecía a Madero porque era un hombre bueno, íntegro, honesto, con vocación libertaria. No ha habido en México un presidente con más voluntad, vocación y definición en favor de la democracia. Sin embargo, su sacrificio y el de un millón de mexicanos no fue en vano, gracias a la revolución que se desató precisamente con más fuerza a partir de su asesinato. Porque hablábamos de que en seis meses había triunfado el maderismo, se tuvo que ir Porfirio Díaz al exilio para no volver porque se fue en junio de 1911 y falleció en París, Francia en 1915. Bueno, una batalla, no hubo fuga de capitales, no se afectó la economía. Además, es la revolución, la maderista, más auditada de todas las revoluciones del mundo. Porque cuando se pacta en Ciudad Juárez se acuerda que el Congreso tenía que devolver a los maderistas lo que habían invertido para llevar a cabo la revolución, 630 mil pesos. Y se les devuelve a los que habían aportado para la compra de armamento y también para pagar abogados, sacar de la cárcel los revolucionarios y otros gastos. Sin embargo, cuando asesinan al presidente Madero se intensifica la violencia por todo el país. toma mucha fuerza la revolución y hay, como dije, la pérdida de muchos mexicanos que mueren por la violencia y también por las pandemias y por el hambre. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta ceremonia que se está llevando a cabo.